¿Qué es el primer encuentro protocolar con la ministra de Cultura, Ciencia y Educación de la provincia? Quien nos ha invitado y fue propicio este encuentro también para la firma de un acta compromiso para la elaboración de un proyecto de articulación Escuela Media Universidad Nexo III en la que están participando docentes de las tres regionales de la Universidad Nacional de Misiones Este es un proyecto muy importante porque tiene que ver con la difusión y el acceso a la educación superior de los jóvenes del nivel medio y en este sentido se va a trabajar tutoría con chicos del nivel medio con formación de tutores a través de docentes de la Universidad Nacional de Misiones de las tres regionales se va a trabajar también con los jóvenes sobre educación educativa sobre las ofertas y posibilidades de educación superior que hay en la provincia y también con el desarrollo de proyectos de innovación educativa Asimismo, con la ministra se agendó para la próxima semana, el día miércoles 26 una reunión con los decanos de todas las facultades de la Universidad Nacional de Misiones Bueno, nosotros nos articulamos con todos los sectores del gobierno provincial que consideramos que es estratégico porque estamos trabajando en el mismo territorio y los dos tenemos funciones públicas y nuestro trabajo contribuye a mejorar y transformar la realidad Bueno, en ese app que desarrolló la provincia también se van a incorporar todas las propuestas y las ofertas académicas que tiene la universidad así que consideramos que es un gran salto para la promoción de posibilidades de educación superior a todos los jóvenes de nuestra provincia